Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Forza Horizon 2 Recordad que nos habíamos quedado justo en este punto Vamos a abrir el mapa y así nos vamos a la zona donde estamos Recordad que estábamos aquí en la parte superior en Sisteron Ya como veis os he marcado la ruta del GPS que es esta línea verde que estáis viendo Que nos lleva hasta esta parte de aquí abajo que es Niza Vamos a ir hasta aquí para disputar los eventos o retos que nos planteen También deciros otra cosa así muy rápida Hoy voy a jugar con el mando y como estáis viendo no os traigo la cámara 2.0 El tema de la cámara es porque bueno básicamente donde tengo puesto el volante Ya habéis visto en los vídeos que os hago en 2.0 Que el volante va en un asiento digamos acoplado Y llevo una base, esa base, la parte de abajo del volante lleva como unas palancas Que son las que hacen fuerza contra esa base para que se aguante y no se mueva Pues una de esas palancas se ha salido de sitio, no he tenido tiempo para ponerme a mirarlo Y no lo puedo sujetar con lo que el volante queda suelto Y es imposible de conducir ¿Vale? Entonces hasta que no mire el tema de la planca Porque lleva unos muelles y lleva un pasador y una movida ¿No? Para que eso luego cuando Veáis correr con algo distinto porque tampoco estoy acostumbrado O sea he corrido siempre con volante y ahora corre con el mando pues también va a ser un desafío Porque la verdad es que no lo tengo por la mano ¿Vale? Así que vamos a intentar que salga lo mejor posible Y ya los siguientes vídeos a ver si puedo arreglarlo de la patilla esta que lleva de plástico En la parte de abajo Y ya volveremos a subir los vídeos como antes Pero bueno, la cuestión es subir estos vídeos que es lo que mola Y tampoco os voy a dejar sin subir Forza Horizon 2 Así que venga, ya tenemos la ruta establecida para ir hasta Niza Vamos a tirar hacia atrás Tenemos que dar la vuelta Vamos a dar Vamos a dar aquí Venga, vamos Bueno, es un viaje bastante largo Así que Pues bueno, podemos ir comentando algunas cosillas y tal ¿No? Entonces No sé, me voy a comprar un gallardo A ver si estos días voy al concesionario A 400 metros A ver si va esto con él A la derecha Da la vuelta cuando sea posible Recalculando ruta Como la eh, tío La que liaba ahí, chaval No me recalcule ruta ahora, tío A 100 metros, giro cerrado a la izquierda Mira, vámonos, va ¿Qué me he equivocado antes? A 200 metros, giro a la derecha Gira a la derecha Eh, eh, eh No, estoy haciendo propósito, eh A 400 metros, giro a la izquierda Me cago en la puta, tío Gira a la izquierda Estaba haciendo propósito En plan A ver cómo va el mando este Cuando tenga que frenar y tal Porque ya os digo que no lo tengo controlado Y no se ve bien, vamos La sensibilidad, ¿no? La sensibilidad del joystick y todo eso Bueno Madre mía, tío Madre mía ¿No eras tú que me estampo? A 400 metros, giro a la derecha ¡Guau, guau, guau, madre mía! Por aquí, ¿no? Bueno, lo tengáis muy en cuenta, eh Que ya no lo tendré a vosotros ¿Pero cómo va esto, no? No va mal, eh Lo que pasa es que el tacto es Pero vamos No tiene nada que ver con el volante Pero nada, eh De hecho También el volante lleva el force feedback Que lo que hace es que Tiene el force feedback que hace que Que sientas el Lo que es la fricción de Como si las ruedas tocaran realmente en el En el asfalto, ¿no? Lo que hace Lo que hace que sea, pues Mucho más real Y a la hora de conducir, pues Cómodo, ¿no? ¡Guau! Madre mía, tío La que me ha faltado ahí ¡Gemerario, me dice! Bueno, pues me han dado mil puntos Mil créditos por eso Madre mía Está volviendo loca la mujer Bueno, aquí tenemos los cuatro eventos Estamos justo donde está la flecha La flecha blanca Así que vamos a ir a este primero Que lo tenemos al lado Que es un circuito grandioso Dice Pues venga, vamos aquí ¿Dónde está el lado? O sea que Vale, aquí Bueno, bueno ¿Qué haces ahí, tío? Oye, oye Parte ¿Le vas? ¿Le se va? Que sí, que sí Pero que ese Ese va a hacer un parte Pero como yo me llamo Cruz Vamos Recalculando Aquí, ven aquí No lo puedo retar No lo puedo retar Me está vacilando Me está... Venga Vaya tela, tío Bueno, vamos allá Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Asfalto Carrera de circuito Tres vueltas Venga, vamos con el Con el gallardo ¿No? Si eso, miramos un coche A ver, tenemos 60.000 créditos Vamos a mirar Vamos a mirar Perdón Aquí Vamos a comprar coche A ver ¿Qué hay? Por 60.000 créditos ¿Qué es lo que tenemos? ¿Dónde andabas? Vamos a ordenar por precio Aquí están 7, 9, 12, 18, 19, 20, 26 Pum, 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 pum 60.000 tenemos Vale, este sería nuestro límite Nuestro límite estaría Pues aquí ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver El WIC Regal Este, nada Ferrari, tío Todo un clásico Un Dino 246 GT del 69 Madre mía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, nada Nada Shelby Lancia Strato Chaval Lancia Strato Tío, un Ski Line Este mola, eh Un Crossword, tío Y si cogemos uno de estos ahí En plan En plan retro Que flipas, ¿qué? Un Siroc Un Camaro Hostia, un Viper Viper del 99 Este mola, tío Un Pontiac, chaval Madre mía El Viper es guapo, eh El Viper es guapo De hecho, en los Gran Turismo, tío Me acuerdo Que siempre jugaba con el Viper Tío, era el primer coche Que me podía comprar Así un poco Un poco decente, tío Siempre era el Viper, tío Y siempre me lo compraba ¿Qué más tenemos? A ver Un Impreza Este ya tengo uno No como ese Pero ya tengo uno A ver si tenemos Espera, espera, espera Espera, espera No sé cuánta pasta valdrá Pero es otro de los coches Que siempre me he comprado En todos los juegos de coches, tío A ver si está por aquí Porque me encanta Ah, este, 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 este Un Clio Sport V6 Del 2003 Tío, me encanta Este coche, tío Mira Que me lo compro Me lo compro Porque es que me lo he comprado En todos los juegos de coches Siempre, tío Siempre Me gusta muchísimo Ese y el Viper El color Intocable El color es este Sí o sí Así que Vamos a comprar el Clio, tío Este es guapísimo Es muy chulo, tío Muy chulo Volver al menú Vamos A ver qué tal con el Clio No sé si Si lo conocéis Muchos de vosotros Quizás No conozcáis este coche Porque ya tiene algunos años Pero la verdad es que Hostia Con los laterales así Ensanchaos y tal Guapísimo Pues venga Vamos a participar En el reto este De Circuito Grandiose Disputa Carrera Ni Zamasena Vamos a ver qué tal Qué tal se nos da Con este Clio Y Y también Bueno, pues No está mal ver Ver coches distintos ¿No? En cada uno de los vídeos Si me puedo comprar uno Y así Vamos viendo otras movidas Aunque tendré que ir ahorrando ¿No? Para comprar algún coche potente Porque si no Siempre vamos a ir con estos Que son un poquito más Más lentos ¿No? Por llamarlo de alguna manera Qué Qué vacilón, eh Que eres un vacilón Pero de los buenos Venga, iniciamos Carrera Venga, vamos a ver Qué tal este Clio V6 Bueno, bueno Madre mía Lleva una velocidad De crucero impresionante Pues esto no corre nada Tío Pero nada, eh Esto es más rollo En el coche de papá Nos iremos a pasear Na, 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 na Na, 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 na Vamos de paseo Pi, pi, pi En el coche nuevo Pi, pi, pi Pero no me importa Ti, ti, ti Porque tengo torta Ti, ti Madre, madre mía Esto no corre nada Corre nada, tío O sea Es impresionante La velocidad de crucero Que llevo Es que me cuesta Hasta conducirlo De la hostia Que me voy a pegar De lo lento que voy Madre mía Madre mía De mi vida Na, 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 na Na, 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 na Estos se me van Todos por aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ha puesto la farola esa Eh, eh, tío No me cierres No me cierres No me cierres Que ya nos conocemos En este juego Siempre te cierran Para que te espiñes Y darte el toquecito Que luego te echa fuera Bueno, pues nada Vamos detrás de estos En sexta posición Una velocidad aquí Pamosa Impresionante Increíble Diría yo Bueno Pues nada A ver si lo sabemos Por lo menos la victoria ¿No? En la carrera Pero a este paso Lo veo complicado, eh Pero complicado Complicado Porque, madre mía De mi vida Aquí con los adoquines Pasamos por meta En sexta posición ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Qué velocidad que llevamos Por aquí con la acera Ahí como el que no quiere la cosa No se ha visto Vamos detrás de Cool Racha limpia Venga, dale caña Ahí como vamos Venga, esto aquí Sin frenar Sí, los huevos Venga, estampado ¡Wow! Punto de habilidad ganado Así me gusta Cruz Bueno, ¿cómo vamos? Cuartos Los otros están muy lejos ¿O qué? ¿O qué llevan? Unos pepinos de coche ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Vamos a ver A ver si los cogemos Y nos explican Cuál es su truco Para ir tan rápido A velocidades De relámpago Joder Te vente aquí Que me como la farola Que me como la farola Joder Esto, la sensibilidad Ya os digo, ¿eh? Del Del Mando Comparado con el Volante No tiene que ver Nada, nada, nada Mira, aún vamos a pillarlos Y todo, tío Venga, nos ponemos terceros ¡Eh, eh, eh! Ya estamos, tío Es que lo odio Eso en este juego, tío Eso de que te vengan ahí Y te den el toquecito Para echarte de fuera Lo odio O sea, no me gusta nada Bueno, pues Estamos pasando un rato divertido ¿No? Aquí con la velocidad De este Clio V6 En el coche de papá Nos iremos a pasear Na, na, ni, no, ni, no, ni Na, na, ni, no, ni, no, na Vamos de paseo Pi, pi, pi En el coche nuevo Venga, venga Que los tenemos ahí Al Batfor Y a Cake Venga, va Que no se diga Que no se diga No les vamos a ganar, ¿eh? No sería que nos jode Como tiran, ¿no? Tiran y bien, ¿eh? Los cabrones Qué macho Se me van Se van con una carraca, loco ¿Cómo puede ser que se vayan? Seguro yo aquí Con un pedazo de Clio De, bueno, la farola, tío La farola volando en el aire La farola volando en el aire ¿La habéis visto, no? La farola volando La farola voladora Iba volando en el aire Como el que no quiere la cosa Mira, 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 mira Qué interior Qué interior Que le acabo de hacer ahí Al hombre La farola voladora La habéis visto, ¿no? Cómo se ha quedado ahí la farola Dando vueltas como una loca La ruleta de la fortuna Hoy se me va la olla, tío Esto de jugar con el Con el mando Me afecta demasiado Pero bueno, hemos visto Pues mira Un rato divertido Una farola volando ahí Como el que no quiere la cosa Impresionante Bueno, aún nos van a adelantar Con la velocidad que llevamos Con este Clio Nos van a... Mira, míralo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no Se te ocurra No se te ocurra No, 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 no Te cierro, te cierro Te cierro ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Ahí con toda la carraca Madre mía Esto se está convirtiendo En una costumbre Sí, sí, pero mira Lo que me ha sacado, tío 5-0-8-6-50 5-0-8-7-86 5-0-8-9-71 O sea, hemos estado Los tres ahí Que tela Uno con un... Con un Chevy... Chebel Y otro con un Olds Mobile 4-4-2 Venga, continuamos No me tengáis en cuenta Esta carrera, eh Ni lo que he cantado Ni nada O sea, os borro la memoria Como Men in Black Bueno, 12.942 créditos Y... 19.050 puntos de experiencia Hombre, que te pensabas tú Sube de nivel Sube de nivel Bien Bueno, nivel 30 ya, eh, señores Street Rebels Campeón Jo, 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 jo Un evento completado No quiero, no Quiero continuar Qué divertido ha sido Os borro la memoria Os he dicho que os borro la memoria Con el... Con el chisme Ese que utilizaban En Men in Black Hace... Zip No os acordáis de nada De lo que habéis visto Ni lo que habéis escuchado En esta carrera Jo, 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 jo Empezamos Es como si empezáramos de nuevo O sea, no habéis visto Absolutamente nada Muy buenas a todos, chavales Bienvenidos al canal Bienvenidos a Forza Horizon 2 No, es broma Venga, vamos a ver El siguiente... El siguiente reto Aquí en el mapa del mundo Vamos a ir a este Que es el... Spring... Joder, qué nombre Es que le ponen unos nombres También del copón Spring Shoreline Spring Shoreline Vamos allá ¿Me puedo montar en otro coche? ¿Cómo me monto en otro coche? A ver, coches Mis coches Vale, ¿qué tenemos? El Clio Mirad ya la colección que tengo de coches El Clio El Dodge Charger Este Que fue El del avión Fumigador El Impresa 22B STI Del 98 El primero BMW Z4 El Bowler EXRS Del 2012 Y el Lamborghini Gallardo Super ligera Así que vamos a coger este Montar en el coche Vamos a coger el Gallardo Porque es que si no Ir otra vez con el Clio Puede ser Alucinante Vamos a ir hasta allí Pero puede que luego Cambie de coche Vamos para hacer alguna carrera Casi un poco más Amén Y divertida Venga, vamos Igualito, ¿eh? A 200 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda Madre mía, tío Lo del GPS Y yo no nos llevamos bien En este mapa En este mapa Vario en este juego A 400 metros Llegarás A tu teléfono ¿Dónde estás? Destino ¿Dónde estás? Destino Estás aquí, ¿no? Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bueno, mira para delante Mira para delante Ahora Venga Diputamos Carrera Va Y ahora con el Gallardo Venga Hoy vamos a hacer un pupurrí De coches Primero el Clio Luego Gallardo Y luego Dios dirá Vamos a ver qué tal Hoy vamos a ver un poquito De todo Después de haber corrido Con el coche de papá Nos iremos a pasear No, la verdad es que el Clio Es coña, ¿eh? Pero el Clio V6 La verdad es que es un pepinazo De coche Lo que pasa que, bueno Te subes en él Y acostumbrado Pues a otro tipo de vehículos Pues se te hace como lento Todo muy lento, ¿vale? Así que nada Vamos a participar En esta carrera Que seguramente va a ser Sobra asfalto Porque aquí Tierra Poquita Y ahora sí Que vacila, ¿eh? Así que venga Iniciamos carrera Venga, vamos Bueno, aquí ya hay Chicha de la buena, ¿eh? Mira, el Capelo El Capelo El Miller Madre mía, tío Vaya fauna Se ha juntado aquí El Capelo y el Miller Tío, cuánto tiempo Guau, guau, guau Eh, eh, eh Ya estamos con los toquecitos, tío Ya estamos con los toquecitos Mira Que solo por eso La has cagado, amigo Te voy a quitar las pegatinas Que no tienes Las pegatinas que no tienes Te las voy a arrancar Así de cuajo ¡Zaz! Venga, salte, tío Molestas O no lo ves No ves que molestas Y encima Te deja un recadito ahí Para que vayas al chapista Para que vayas al chapista ¿Y en qué posición estoy? Cuarto Y te arregle el coche Por listo Vos tendrás un buen seguro Me imagino Madre mía Eh, eh, eh Bueno, qué buena ahí, tío La derrapada esa Bueno, bueno Empieza a cogerle ya el rollo Al mando este, eh Vamos allá Bueno Que se me va el primero ya Demasiado Bueno, bueno Que ha sido eso, tío Ese toque, tío Bueno, bueno Madre mía ¡Guau! Ese toque ¿Dónde ha sido, tío? Si no había nada Ahí ha hecho ¡Pum! Pero no había nada, eh Por lo menos No he visto nada Por lo menos Mira, te dan puntos Por siniestro Venga, de lado ahí De lado bueno Venga, ven aquí ¿Dónde vas? Amigo, iba a pronunciar el nombre Pero mejor que no Porque tengo que estar concentrado Y el nombre es impronunciable ¡Guau! Vente aquí, vente aquí Vente aquí No te vayas No te vayas, tío ¡Guau! Madre mía, tío Vente, vente, vente Ya eres mío Ahí, ahí, ahí Te tengo aquí Aquí te tengo ya Mira, mira, mira Centro de lado aquí Venga, racha limpia Racha limpia Y me vas a comer los mocos Compañero Te vas a comer los mocos Vamos allá ¡Hala! Bacilones Bueno De hecho habéis visto Que me he pegado allí Un castañazo, tío Pero es que no había nada No había nada, tío O sea, no había No es que no había nada No sé La verdad es que no sé Bueno El caso es que hemos ganado Y ya sabéis que en este juego Es un poco distinto A lo que viene siendo habitual Los juegos de coches Bueno, estos juegos Normalmente no son De, como siempre he dicho En los vídeos anteriores No son De que la gente Sea muy limpia O sea, aquí siempre hay golpes Hay toques por detrás Para echarte Siempre está el típico Que te pega El rocetón así Para que, como he dicho Tengas que ir al chapista Para que te arregle el coche Y más en un gallardo Que te tengas que dejar ahí Una pasta que te cagas Porque el seguro Ya está harto de mí O sea, el seguro Ya está harto de mí Porque siempre le tengo Que llevar el coche Es una pasta Y ya al final Me van a subir la cuota Que voy a flipar Y no lo voy a poder pagar El caso es que Es un juego Todo esto viene a que Es un juego Que no es limpio O sea, te premian Por hacer rachas limpias Con lo que Cuando te premian Por algo Es porque ese objetivo Es a veces difícil de cumplir Y en este juego El hacer una racha limpia Sin golpes Sin que nadie te dé Sin que Vamos Que todo vaya perfecto Es realmente complicado ¿Vale? Así que Continuamos Bueno, créditos 11.208 No está nada mal Mirabilidades 1.200 Bien Puntos de experiencia 9.100 A ver Vaya Has conseguido una bonificación Por conducción limpia En esa carrera Difícil así Pero en algún momento Así he hecho hasta Hasta racha limpia Fíjate Vale Nivel 31 Ganamos supercars En Spring Shoreline Dos eventos completados Y vamos a continuar Ahora nos vamos a ir A otro de los eventos Y vamos a coger Y vamos a coger otro coche Ya que estamos así Que lo tiramos por Por la ventana Todo Pues Venga Si hemos cogido Ya el gallardo Y el Clio V6 Pues vamos a mirar A ver otro A ver que tenemos por ahí Venga Vamos a A nuestros coches Y que teníamos El gallardo Tenemos el Charger este El Clio Tenemos para todo El Bowler Vamos a coger el Charger este Venga Supongo que nos importará Que vaya cambiando de coche No así Pues los vemos un poco Todos en acción Míralo Aquí vamos con 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 Vamos Aquí vamos Con Con Vamos Con todo lo retro ¿Qué más? Tenemos aquí dos más Este de aquí Que es donde vamos a ir Bueno Que ruta aquí por la costa Vamos a ver la costa Venga Toma la segunda salida En la rotonda No penséis que esto no enchufa Que esto es un pepinazo Mirad aquí Vamos 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 Impresionante Fijaos el panel Iluminado Ahí Verde Rollo Es un verde Eh Madre mía Tío Esto es un verde Rollo Como Como es Un verde Foforito De estos Alien Alien Isolation Oh La farola Tío A 200 metros Gira a la izquierda A ver Aquí Gira a la izquierda Gira a la izquierda Creo que le podías poner Voz de hombre O de mujer Al GPS Una voz sexy Gira a la izquierda Bueno Bueno Me viene uno Por ahí Venga 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 Corre 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 Prueba de velocidad Bum Bum Dale ahí Dale ahí Dale ahí Olé Nuevo RP Madre mía Que velocidad Que llevo Que esto va Al límite Ah claro Que va hasta Cuarta Solo Acordaos Bueno 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 Vaya Vaya velocidad De crucero Que llevo A 400 metros Gira a la derecha ¿Por aquí? Eh Eh Joder Aquí Yo con meterme por sitios imposibles Tío Esto es como un GTA Esto ya se ha convertido Como en un GTA Pues igual Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ya al destino Menos mal Porque ya me he dejado El morro del coche Todo chafado Venga Vamos a Montage Hillclimb Recordate Que este es un juego de coches Un poco especial Eh No es que se trate Aquello de competir Ahí en plan Duro Como puede ser el Forza 3 Y Forza 4 Que os voy a subir algo Fíjate Lo que te digo Os voy a subir algo Del Forza 3 O el Forza 4 En los Míticos circuitos De Fujimikaido Nurbuk Green Que en el 5 No lo sacaron Tío O sea De primeros no lo sacaron Eso es un delito Pero bueno De punto a punto Eh De todo terreno Mmm Todo terreno Quiere decir Que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Todo terreno Ya que estamos Hemos ido con el Con el coche este El Charger Pero como es un todo terreno Vamos a coger Un todo terreno Un Bowler Señores Vamos al Bowler Que el Bowler este Además es que está Más chetado Que el Copón Porque recordad Cuando competíamos Contra el Contra el El helicóptero Tío Flipa O sea Corrió bastante Venga Disputamos carrera Venga Vamos a ver Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Los procesos de carga Oye Que he pinchado la rueda Tío Esa rueda Está pinchada Esa rueda Está pinchada Espérate Déjeme para cambiar La rueda Un momento Porque si no Luego en carrera Va a ser complicado Dale Que te pego Venga Vamos Bueno Bueno Este corre No penses que no Qué grande Tío Este coche corre Mira 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 Como me he echado Encima Tío Bueno Bueno Derrapa Y todo Flipa Y el que llevo delante Tío Venga Venga Sí Tierra Mía Ahora Hoy sí que no Hoy sí que no me pilláis Me voy aquí Eh Ya estamos Ya estamos Con el Espérate Que me quedo con el nombre Y la matrícula De el Hadroi Hadroidrui Además Quima me choca Se pone un nombre imposible Para que no te puedas quedar Con quien es Dice Luego ¿Cómo se llamaba el tío aquel? Dices Hostia Pues ahora más pillado Tío Que tenía un nombre Súper raro El Hadroidrui O algo así Bueno Aquí para adelantar Veo que esto va a ser Aquí a base De De hostias Si por fuera Como el que no quiere la cosa Me dan Por detrás Le doy yo por el lado Y esto se convierte En un Tomaidaka De El que mejor seguro tenga Porque Bueno Te va a costar menos La reparación Y el seguro No se va a empeñar En subirte la cuota A final de año Venga 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 Por aquí Venga Por en medio Bueno Aún me acuerdo de conducir Con el mando Tío Más o menos La verdad es que Más o menos bien Bueno Es una carrera bastante larga Llevamos solo un 45% Venga Dale Que te pego Dale Ahí Venga Eh 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 Bueno Bueno He intentado Ahí Pasarle por fuera No he podido Pero ahora sí Ahora sí Que te has quedado ahí Venga Tú por dentro Por listo Me voy aquí con un pedazo De 4x4 Que vamos 56 57% De progreso De carrera Y ya aquí Vacilándoles Eh Como el que no quiere La cosa Vacilándoles A tope De power Pues es guapo Este circuito Yo pensaba que no iba Del circuito De tierra Aquí en Niza Y sí que lo hay Básicamente Para putear Mami Bueno Está chulo Está chulo Tío Está chulo Bueno aquí Si hubiera corrido Con el gallardo Flipas Se hubiera hecho Por bolos bajos Pero vamos Mira 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 Madre mía Como he entrado Ahí en esa curva Tío Ni que fuera de rally Claro Estos no sabían Que yo iba a pillar Aquí Un 4x4 De estos vacilones Que además Molan que te cagas Eh Ahí cortando inyección Míralo Míralo Impresionante Impresionante Señores Menuda carrera Los llevo todos ahí Arrezagaos Venga Seguidme Bueno Como os digo Ahora en serio Os voy a subir Forza 3 Es forza 4 La verdad es que De los mejores forzas Pero sin lugar a dudas Eh Porque en forza 5 La verdad es que Fue un poquito Un poquito Fiasco Bueno ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¿Por dónde me sigues? No, 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 no Lo bueno que venía Que venía ese tío pegado Que pensaba que me adelantaba El cabrón Buena conducción Otra gran victoria Bueno pues Seguimos Bueno no ha estado mal La verdad es que me lo he pasado Me lo he pasado muy bien 11.527 créditos Y 9.950 puntos de reputación Vaya Menuda destreza colega El público estaba fuera de sí Hasta yo Bueno nivel 32 Bien Continuamos Vale colega Céntrate Lo estás haciendo genial Si ganas la próxima El campeonato Será tuyo Venga vamos A ganar campeonato ya Vamos a ver Que tipo de terreno Porque eso Me lo dijo un chico En los comentarios Y la verdad es que es verdad Porque tú Pillas un coche Y dices Voy a correr Con este coche Porque me mola Pero luego te toca Una carrera así De tierra Y voy con el Con el Lamborghini Y como que no Vale entonces Creo que lo mejor es Ver qué tipo de carrera Te toca Y luego escoger el coche En función de la carrera Eso es Ser inteligente Yo como no soy mucho Pues Pues claro Y porque me lo dijo el chaval Que me lo dejó en un comentario Oye pues lo suyo sería Que cogieses el coche Adecuado a la carrera que toque Pues tiene toda la razón del mundo Y si estás ahí Me estás escuchando Y estás viendo el vídeo de hoy Déjamelo en los comentarios Que eres tú Venga Vamos a establecer la ruta Hacia el próximo evento Que es Te, 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 te Mira anda Que dónde he ido a parar Aquí estoy Vamos a este Que es el que nos queda Carrera callejera Madre mía Venga vamos Vamos para allá Y vamos aquí Con nuestro 4x4 Aquí en plan 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 chulo La verdad es que el coche este Está de puta madre Tío y corre bastante Y se Se maneja bastante bien Mira, mira, mira Ahora le voy a vacilar a este Le voy a dar Hasta luego Glocidad Está guapo Está guapo Lo riz con este Está muy chulo Tío La verdad es que es un juego Pues bastante ameno Solo por el hecho De tener que ir De un lado a otro Así con el coche y tal Pues Pues está divertido Bueno, aquí me vas a marcar Un punto de velocidad Tío Venga va Vaciles No me vaciles No me vaciles Mirar el mar a la derecha Es que os traigo unos sitios Unas vistas Unas cosas ¿Quién os trae estos sitios? Pues el Tito Cruz ¿Quién os va a traer? El Tito Cruz Nadie más A estas carreras de Fórmula 1 Como la de ayer Ahí en Brasil No puede ser de otra manera Como no sea que os traiga Pues la crudo dorada Venga que estamos llegando al destino Ya sabéis que a mí con el GPS Se me va a la olla Venga aquí es calentito ¿No? Es aquí Aquí A ver dónde estás Destino Aquí Carrera callejera Vamos a ver De punto a punto en asfalto Bueno pues aquí Nos vamos a deleitar Esperar Nos vamos a deleitar con El Gallardo ¿No? Creo que puede ser lo más divertido Y lo más razonable Venga vamos ¿Dónde estás Gallardo? ¿Dónde estás? Aquí Montar en el coche Uf 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 Qué nervios Última carrera del campeonato Con mi Lamborghini Gallardo Venga Disputamos carrera Y recordad que en cada uno de los eventos Hay 10 divisiones O sea que he jugado la primera Pero cada uno de todos los eventos Que hemos ido corriendo Hay 10 divisiones Divisiones dentro ¿Vale? O sea vamos a disputarlo todo Así lo vamos viendo todo Pom 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 Con los coches que tenemos Con los que vayamos comprando Y luego nos vamos metiendo En cada una de las divisiones Porque son vehículos distintos Con lo que a lo mejor Te hacen correr un evento Con un 4x4 Y ahí te lo tienes que comprar Si no lo tienes ¿No? Bueno de noche De noche Ya Ya esto es Vamos La leche Pero bueno estoy aquí Todo vacilón Dentro de mi coche Y Vamos a iniciar carrera Venga vamos allá Nos ponemos a rebufo Del Ferrari de Kutcher Lo dejamos ya Porque ya nos estamos Pegando demasiado Ahora vamos a por el Yannakos este ¡Oh! ¡Oh! Bueno Farola Farola Que sale volando Farola Que sale volando Bueno ya está El toquecito De turno Es inevitable O sea otra farola Esto de los toques Como veis es Bueno bueno Por en medio Esto de los toques Como veis Pues es algo Que no se puede controlar O sea Tú le das Él te da Nosotros nos damos Wow 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 ¿Cómo he entrado ahí? Madre mía de mi vida ¿Cómo vamos? Cuartos 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 Venga Ves Yo Siempre que me acerco Al culo de uno así Lo evito O sea Bueno 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 Que hay coches de frente Siempre intento Bueno Que cruzada chaval Siempre intento evitar El contacto Siempre Porque es algo Que odio Que me hagan Eso de darme Los golpecitos Y tal Que no me gusta nada Vamos a deshacernos ya De estos dos Porque Estoy viendo Que se me va a ir El primero Y no lo pillo ¿Eh? Wow 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 Madre mía Me pongo que me ha faltado ahí El Jan Vamos Jan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú tan rápido amigo? ¿Dónde vas tú tan rápido Jan? Joder ¿Dónde vas? Va tío Va Jan Va tío Hombre seguro Seguro que sí Que hacer algo puedo Me gusta perder Ya las canicas Pero en efectivo 8.708 créditos 11.850 puntos de experiencia Yo no voy destrozando farolas Como los otros Nivel 33 Pues hemos ganado ¿Por qué? Porque hemos sumado Más puntos que el resto Siguiente destino Al festival Viaje por carretera Amateur No Gracias Bueno chavales Pues vamos a dejarlo Hoy en el día de aquí Hoy me he pasado O sea no sé Cuántos eventos hemos corrido Los cuatro ¿No? De Niza Los hemos corrido todos Y Y con coches distintos Que hemos usado El Charger Dos veces El Gallardo El Bueno Con esto acaba Nuestra primera etapa Del viaje por carretera Cuando esté todo listo Dirígete a la entrega De premios A la entrega de premios Ya Yuhuuu Bien 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 Vale pues Mira pues justo Nos vamos a quedar En este punto Vamos a establecer la ruta A ver si estamos muy lejos O no Ah vale Pues mira me tiene Bueno 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 Madre mía De Niza Que estamos aquí Tenemos que recorrer Todo esto Pasamos por San Giovanni Y vamos hasta el festival De Horizon Y aquí tenemos el taller Para mejorar nuestros coches Mira mejora el rendimiento De tu coche Píntalo Pues mira de puta madre tío Lo veremos en el siguiente vídeo Así que nos vamos a quedar Justo en este punto Para ir al festival Horizon Y nada No me tengáis en cuenta Lo del día de hoy Yo creo que ha sido También un poco más divertido ¿No? En según que momentos Así Bueno Ha sido las circunstancias El volante Ya me ha cabreado No poder correr con volante He tenido que correr con el mando Y todo una cosa Ha llevado detrás de la otra Y al final Pues aquí me tenéis Con un nuevo vídeo De Forza Horizon 2 Así que nada chavales Muchas gracias Por estar ahí detrás del reproductor Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego